Bueno, ahorita continuamos en más fútbol con el torneo de Pachito, partidos a muerte súbita que enfrenta al equipo de la desguerra, que es el equipo verde y negro, fulforescente Ataca al equipo de golpe blanco Fútbol, en siluete fútbol en el torneo de Pachito Hoy es domingo 25 de agosto 24, último partido de la jornada dominical Se aproxima una fuerte lluvia acá en la ciudad de Cali que posiblemente llegue a Siloé en horas de la noche o la madrugada de mañana, lunes 26 Seguimos en el torneo de Pachito, esto es partidos a muerte súbita que enfrenta al equipo verde y blanco contra el equipo de la desguerra, el equipo verde y fulforescente con cabeza negra Rechaza al equipo de mejor medio blanco Así se juega fútbol en la barriga de Siloé Estamos en el torneo de Pachito este domingo 25 de agosto Ataca al equipo de mejor medio blanco A ver, al marco, al marco, saca al arquero Al marco, gol 1-0 se pone el marcador A favor del equipo verde y blanco Vamos en el torneo de Pachito Partidos a muerte súbita Va perdiendo el equipo de los Esguerra 1-0 Viento frío, sopla el viento A estas horas de la tarde, este domingo 25 de agosto de 24 Vamos a atacar al equipo de verde y blanco Al marco, por fuera Si lo ve visible en el Facebook, si lo es irte y otro Si lo es irisports en el Facebook también Estamos en el torneo de Pachito a estas horas de la tarde Este domingo 25 de agosto de 24 El equipo verde y blanco Controla el esférico Desde que no se controla el juego A ver Al marco Aquí puede estar el segundo Coge el arquero y le da el perro Y arranca y no es con el tronco de golpe El equipo de, entonces guerra ¡Suscríbete! Uno por cero va perdiendo el equipo de los Esguerra ¡Unilla al marco! Así se ovega fútbol en el torneo de Pachito Partido de muerte súbita que va a perder el equipo de los Esguerra Hoy domingo 25 de agosto Como fuera 25 de agosto de 2024 Si lo es irte y lo es irte y lo es irte y lo es irte Seguimos de fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito. En el primer tiempo va ganando 1 por 0 el equipo enorme, blanco y verde. Saca el equipo enorme, blanco y verde. A ver, saque de bandas bordellos. Seguimos de fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito, este domingo 25 de agosto de 24. Partidos a muerte súbita, en este caso lo agarra del equipo verde y blanco. Al equipo lo desguerra. Amenaza con lluvia para las próximas horas. Al marco. Saque de banda para el equipo verde y blanco. Al marco. Aleja el peligro blanco. Ataca el equipo verde y blanco, que tiene embotellado al equipo de la desguerra. Sigue avanzando el equipo verde y blanco. Corta el equipo de la desguerra. Esta no llega, pero gana la pelota. Vuelve y la pierde otra vez con el marco. El arquero del tiro es que... Ataca el equipo verde y blanco, que va ganando 1 por 0 en este partido de muerte súbita. El equipo de la desguerra. Hoy, domingo 25 de agosto de 24. Sigue embotellado el equipo de la desguerra. 1 por 0 en este partido de muerte súbita en el primer tiempo. Saque de banda a favor del equipo de la desguerra. Número 10 del verde y blanco. Al fondo. Saque de banda a favor del equipo verde y blanco. Si lo es el interyector, si lo es visible en el Facebook. El fútbol, si lo es fútbol, en el torneo de Pachito. Partido a muerte súbita. Atrás de la bola. Se le va al saque de banda para el equipo verde. Conseguimos en las acciones de este partido en el marco del torneo de Pachito. Ahí viene el equipo de las guerras. Recorta el equipo verde y blanco. Al fondo. A ver. Luchazan los de izquierda. Al fondo. Por encima. ¿Vieron qué? ¿Bien, mía? Bien, bien. Ajá. Seguimos en el fútbol en Siloé de Fútbol. En el torneo de Pachito. Sigo dominando el equipo verde y blanco. Sí. Al marco. Uf. Me salvaba el equipo de las guerras. Muy bien. Suh.